Entonces, bueno, seguimos acá con la visita de verificación a la zona veredal de transición y normalización de la fila, vereda la fila, municipio de Icononso, Tolima. Hola, entonces mi nombre es Julio Mario Martínez, edil de la localidad de Usaquén y pues hago una invitación para que envíe un mensaje a la sociedad bogotana y a la sociedad de Usaquén donde en el 2 de octubre, el pasado 2 de octubre de 2016, el sí se impuso sobre el no en esa localidad. Entonces, un mensaje, ¿qué llamado le podemos hacer alrededor de este proceso de paz a la comunidad bogotana y a la comunidad de Usaquén? Bueno, pues el mensaje para todos los bogotanos y bogotanas y específicamente para la comunidad de Usaquén es de invitación a que se vinculen activamente en el proceso de implementación de los acuerdos. Los acuerdos de paz no son solamente entre la insurgencia y el gobierno y el Estado colombiano, son acuerdos que en su proceso de implementación necesariamente nos van a beneficiar al conjunto de la sociedad y por eso el apoyo, el respaldo, el acompañamiento de la totalidad de sectores es lo que va a garantizar que podamos en poco tiempo decir que en Colombia se están sentando las bases para una paz definitiva, una paz estable y duradera que nos permita a los distintos sectores de la sociedad colombiana, tanto urbanos como rurales, prometerle a las generaciones futuras que tendrán un país distinto al que nosotros hemos tenido que vivir.